Música En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país cumplir con este compromiso es una locura. Con Publi Mercantil se acabó este suplicio. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a Publi Mercantil.com, te abres una cuenta, sube los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil, si te publica. Queridos amigos, bienvenidos al episodio número 8-1. Ya dirás Joaquín Lombardi si miento o digo la verdad. Episodio número 81 de Fin de Político. Daniel Lara Farías, ¿cómo estás? Estoy. Mira. Suena como una maraquita. Porque es que esto se llamaba, en los buenos tiempos se llamaba maraquear, ¿no? Claro. Maraquear o campanear. Cuando se podía. Bueno, todavía se puede. Ya se puede. Lo que pasa es que hay unos que pueden más, otros que pueden menos. Y lo que hay que decir siempre, como dice mi querida amiga Mariana Salazar, algo que nos enseñaron desde niños en Venezuela es arroparnos hasta donde nos llega la cobija. Eso es correcto. Mira, vamos a. Con la verdad, ni ofendo ni temo. Eso es verdad. Mira, vamos a. Hoy vienes a cazar dinosaurios. ¿Qué es eso? Vienes a cazar dinosaurios. A cazar dinosaurios. Pero Jurassic Park no era para preservar a los dinosaurios, no para desaparecerlos, cazarlos. Era para preservarlos. Bueno, depende como tú lo interpreten. Jurassic Park es para perseguirlos y terminarlos de exterminar, no a los dinosaurios. Incluso cuando son bebés y son tiernos, ¿verdad? Claro, porque aparte de eso, recuerda que buena parte de nuestra desgracia viene porque nosotros fuimos un gran reservorio de dinosaurios en el territorio hoy conocido como Venezuela. Yo creo que lo que había orgías de dinosaurios para la cantidad de petróleo que tenemos ahí. Nosotros debemos haber tenido unas poblaciones arrecísimas de dinosaurios. Yo quisiera que se estudiara eso bien, porque si de verdad el petróleo proviene de la disecación y procesamiento y putrefacción de los antiguos habitantes de la tierra, tal cual como nos dijeron nosotros en biología, coño, quiere decir que nosotros lo que teníamos en Venezuela era una sobrepoblación de dinosaurios. ¿Por qué? Porque mi madre bailando joropo ahí matando a los hombres. Claro, porque tanto petróleo que tenemos, y siempre nos han dicho que el petróleo es un combustible fósil, o sea, uno dice que tiene que venir los dinosaurios, en realidad. Porque tú sabes, es una cosa interesante. Imagínate tú vivir en una caverna, en una cueva, ¿no? A donde hemos llegado, a la arqueología, a la arqueología política. La vida de los hombres en las cavernas, cuando se han encontrado... En las cuevas de Altamira, por ejemplo, pero no de Altamira ni Chacao. No, mira, cuando se han conseguido restos de hombres heredados de piedra y hombres heredados de las cavernas, lo que se consigue normalmente es gente que, inclusive en sus pulmones y en sus huesos, evidencia la alta exposición a humo. Lo que te indica que vivían en cavernas y para enfriarse usaban el fuego, pero encerrados en cavernas. Entonces, por supuesto, el organismo sufría por eso. ¿Por qué? Porque la única forma de tú protegerte de que un coño de madre de dinosaurio, ¿verdad? Para el cual tú eras menos que una hormiga, viniera caminando por ahí y te diera con la punta de la uña y te borrara del mapa, era quedarte adentro en la cueva. Y así es que, por ejemplo, Henry Ramos Alú aprendió a sobrevivir en el tiempo y se ha preservado hasta ahorita, hasta nuestros días. Porque al revés, Ramos Alú no es hombre de las cavernas. No. Ramos Alú es dinosaurio. Él pisa. Ah, él pisa y se come todo lo que va a ser. Claro, amigo. Oye, qué terrible. Mira, vamos a dar comienzo formal, aunque ya creo que comenzamos el día de hoy. Hace rato. Sí, no, pero hay que dar gracias a nuestros anunciantes, como todos los fines de semana. Por ejemplo, saludamos como es habitual a Vinostrum, porque sin Vinostrum, ya ustedes ven, ese vasito de Daniel estaría vacío, no sonaría la maraquita. Y sería terrible porque la vida sería muy triste sin Vinostrum. Gracias. Pero tenemos que darle la bienvenida a un sponsor oficial de nuestros contenidos, que va a estar con nosotros a partir de hoy. En el fin de político, en la ñapa, en Y así nos va, y en todos los contenidos de nuestro canal. Lo que salga. Lo que salga. La gente de Publi Mercantil. Bienvenido a la gente de Publi Mercantil. Ya pudieron ver al inicio del programa presente, pudieron ver el spot. Y la gente de Publi Mercantil tiene un extraordinario. Me encanta ese servicio que están prestando. Me parece bien novedoso. Y agradezco que hayan pensado en nosotros para publicitarlo. Gracias, gracias, gracias. Vamos al grano, Daniel. Vamos a hablar de lo obvio. Llegó diciembre. Yo no sé si con Ayacas, con pan de jamón, con pernil. Pero ha llegado diciembre de 2020. Con su sentimiento. Y con su sentimiento, su nostalgia también, porque diciembre es un mes para llorar y reír. O sea, en el fondo lo es. Para recordar. Estamos a un mes de que se cumpla la promesa que hacía Chávez. ¿Cuál era la promesa de Chávez? Chávez prometí, 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 prometí. Hasta el 2021. ¿Te acuerdas? O sea, dentro de un mes se va a hacer realidad aquello que nosotros, cuando éramos jóvenes, pues ya lo somos, espíritu sobre todo, veíamos como algo lejanísimo. Nosotros veíamos que Chávez decía, estaré, o el chavismo estará hasta el 2021. Decía, este tipo está loco, este tipo está fumado. Como decía Aristóbulo, se fumó una lumpia. Es imposible que el chavismo llegue hasta 2021. Dentro de un mes, la promesa de Chávez, quizá la única que cumplió, dentro de toda la cantidad de babiecadas que dijo durante toda su vida, y todo lo que ha dicho Pablo. ¿Cómo que la cumplió y se murió? Ah, bueno, pero la promesa estaba allí. No, no, no. Él dijo que él iba a gobernar hasta el 2021. Ah, verdad que él no hablaba del chavismo, él hablaba de él. De él, y que después él se iba a hacer vato pocho. Allá en un topo. Bueno, se fue antes, pero el chavismo se quedó hasta 2021. Lo sembraron y lo topochearon a él primero. El hecho es que ha llegado diciembre de 2020, Daniel, con Maduro en el poder. Y la perspectiva que se ofrece para 2021 no deja de ser distinta de lo que uno está más o menos viendo. Y no deja de ser igual, mejor dicho, no apunta a ser distinta en el año 2021. ¿Cómo nos agarra diciembre de 2020? A ver, cuando ustedes están viendo este episodio, seguramente ya Maduro hizo la cuestión esta de las elecciones. De hecho, este episodio está saliendo hoy en YouTube, domingo 6 de diciembre. Seguramente que los índices de participación son absolutamente bajos, lo cual es secundario dentro de todo esto, porque esto ya dejó de ser un tema técnico numérico para convertirse en un tema de imposición política, en un tema de una jugada política de resistencia de Maduro que hasta este momento le ha dado resultado, porque independientemente que le han cortado todos los circuitos formales de financiamiento, él sigue ahí en Miraflores, independientemente de que hay 50 países que dijeron reconocer a Guaidó como presidente, él sigue estando, incluso por eso la mayoría de esos 50 países teniendo reconocimiento diplomático de su representación dentro de esos países. Y lo que parece que va a ocurrir en 2021, Daniel, después de que Maduro imponga esta Asamblea Nacional chimba, no es muy distinto a lo que estamos viendo. Y viene la pregunta, o sobreviene la pregunta, y puedo arrancar por acá, ¿qué va a pasar con Guaidó después de todo esto? Porque paralelamente Guaidó ha promovido la consulta popular que va a durar 7 días, la gente va a durar 7 días votando. Creemos tanto en el voto que vamos a votar por 7 días, y después del octavo día, o después del séptimo día, mejor dicho, el día 8, me imagino que resucitarán hasta los muertos, y entonces le piremos menos, sacamos 10 millones de votos, lo que sea. O sea, lo veo muy mal, Daniel, yo creo que estamos sobre todo con una noticia que se produjo esta semana, que ha pasado muy por debajo de la mesa, obviamente por la deliberada intención del aparato de propaganda del gobierno interino de ocultarla o de bajarle, no se puede ocultar, pero se le puede bajar el volumen, que es la renuncia de esta señora Neumann como representante diplomática en el Reino Unido de la Gran Bretaña. La embajadora Rolling Stone. Claro, la quiebra dictadores. Este, que le llamó, y que llamó a Guaidó y le dijo, ay, que alguien no satisfecho. Mira, no, siendo muy serios, creo que estamos en los últimos dictadores de la argumentación del gobierno interino, Daniel. Está peligrando severamente de terminar de desaparecer el gobierno interino. No sé qué piensas tú. Mira, yo creo que, yo me lo estoy tomando el chiste, mi hermano. Yo me lo estoy tomando el chiste, porque yo no me quiero seguir amargando mi vida. Claro. Yo le tengo que quitar a esta gente el poder de amargarme a mi mi existencia, chico. Esta es una gentuza que, para empezar, nos ha demostrado, y no hay nada que pueda contrariarlo, que están utilizando la política para su beneficio personal. Sea para el enriquecimiento personal, los que eran pobres, sea para el aumento de sus riquezas, los que ya no eran tan pobres, sea para pagar deudas de financiamientos de carreras y de proyectos políticos de largo plazo, sea para lograr reconocimiento y posicionamiento en cuanto a proyectos personales. Ahí entran todos, ahí entran, ahí entran todos. En nada se diferencia la voracidad de los hermanos y primos de Diosdado Cabello a la voracidad de los hermanos y primos de Juan Guaidó. Y mira que los conozco. Y yo, además de eso, yo no siento ningún resquemor, ni me siento exagerado, ni me siento estrafalario cuando digo que Juan Guaidó y su familia son una banda de corruptos. No me causa problema decir que el señor Juan Guaidó es un traidor, ni me causa problema decir que el señor Juan Guaidó tiene reservado una paila propia y personal en el infierno de los infames que han destruido a Venezuela. ¿Por qué? Porque yo vi a ese muchacho crecer. Porque yo lo vi desde su más tierna edad. A mí no me tienen que venir a echar el cuento. Ese muchacho lo vi cuando era un cargamaletín. Y lo veo ahora, y veo a su familia, y veo el derroche, y veo además de eso las excusas, y veo el entorno, veo las prácticas, veo lo que vemos todos, lo que conocimos a esa gente, chicos, desde tiempo A. Y estamos perfectamente al tanto de que simple y sencillamente pasará en la historia, ni siquiera en un capítulo, sino en una línea más del largo libro de los traidores de Venezuela que decidieron usar el poder para su beneficio personal, para decir, para hacer realidad el sueño, que después de que yo llegue al poder, yo no vuelvo a ser pobre más nunca. Y eso, lamentablemente, no los diferencia en nada de lo mismo que dijeron los barrosos, los tuertoandrades, los cabellos, y todos los demás. Porque ese es el sistema chavista, corrupto, corruptor y corruptible. Siendo así las cosas, yo pienso que ya, si bien esa gente hay que seguirla teniendo presente, porque son unos tipos que nos han causado una gran desgracia a todos, creo que es necesario también estar ya, empezar a hacer el llamado. Pero ¿dónde está la alternativa aquí? ¿Dónde está? Ni siquiera la alternativa, porque es que ellos no tienen alternativa. Ellos no tienen alternativa. Aquí hace falta una posición genuina. Y esa posición genuina viene precisamente del propio seno de la ciudadanía. Y en lo que a mí corresponde, lo que hay que hacer es, por lo menos desde mi posición, es hacerle llamado a esa ciudadanía a que despierte y entienda que tiene el poder de su futuro en la mano, no en las manos de esos politiqueros. Fundamentalmente siempre nos dicen que qué hay que hacer entonces. Yo digo, mira, como comunicador, como persona que tiene un micrófono, que tiene un canal de comunicación abierto, piensa uno con miles de personas, porque en efecto eso es lo que uno constata en YouTube, por ejemplo. Uno puede hablar y el mensaje de uno llega a 10.000, a 20.000. Ha llegado incluso a videos que lo han visto 50.000, 60.000 personas. Y uno dice, wow, es un gentío. ¿Qué hace uno? Bueno, uno cree que está haciendo una labor pedagógica de despertar la conciencia. Más allá de, por supuesto, las opiniones de uno, las subjetividades que son propias de cada ser humano, más allá de la animafersión que pueda tener uno por algún político u otro, uno está en una labor en la que yo no puedo hacer que los militares se enderecen en Venezuela. Yo no puedo hacer que los que están robando dejen de robar en Venezuela. Yo no puedo hacer que los partidos políticos de la oposición sean más decentes o mejor planteados a la hora de combatir la tiranía madurista. No lo puedo hacer porque sencillamente escapa de mi área de influencias, de posibilidades, de competencias. ¿Qué puedo hacer yo? Hacer que esas 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000 personas que lo vean a uno. Despierten en la conciencia y digan, mira, hay algo aquí que no está bien, hay algo aquí que hay que comenzar a corregir y el día que comencemos a corregir esas cosas quizás tengamos más probabilidades de éxito en eso que se llama transición a la democracia en Venezuela. Eso es lo que uno cree. Para todos los que salen preguntando, bueno, ¿pero ustedes qué? ¿Qué es lo que al final de cuentas buscan ustedes? Eso es lo que buscan. Fíjate, hay una cosa que a mí me alarma muchísimo, Daniel, quiero tu comentario. Y ya tú lo has hablado, incluso vi que lo hablaste con Franceschi, creo que lo hablaste con Alejandro, nuestro amigo Alejandro Marcano también. Y es que yo estoy viendo este diciembre en un escenario que ya ni siquiera es el de la bodegonización de Venezuela, o sea, donde ya la normalización no va ni siquiera de la mano del venezolano común y corriente, que bueno, que tiene algún par de dólares que ya se lo dieron por utilidades, por lo que sea, y va y lo gasta en un bodegón y cree que bueno, que eso le ha mejorado sustancialmente su modo de vida, para algunos quizás sí, para otros no. Pero bueno, se crea la ilusión. El problema es más profundo y es más alarmante, porque he visto estos últimos días, por ejemplo, como Conce Comercio, como Fede Cámaras, que ya llevaba esa deriva, pero ahora la ha planteado abiertamente, ya se hermanan con la tiranía de Maduro, Daniel, donde nosotros empiezan a hablar de trabajos conjuntos, unas cámaras, digamos, de industriales, de comerciantes, de empresarios, eso es lo que se supone que son, por ejemplo, estas dos cámaras, Conce Comercio y Fede Cámaras, que deben agrupar los intereses de la libre empresa, del libre mercado, de la defensa de la propiedad privada, de la libertad en su estricto término completo, o sea, esas cosas se desdibujan y ya entonces vemos una situación de conveniencia, pero te vas, por ejemplo, al área nuestra, que es la de los medios de comunicación, y esta semana han montado unos debates de mentiras, donde entonces va Silia Flores, va Iris Varela, y qué canales se prestan para eso, bueno, ahí está metido Benevisión, está metido Televen, entiendo que hicieron una reunión en Miraflores, y mandaron por los medios nada más y nada menos que a Kiko Bautista, entonces como normalizaba, diputado, de Primero Justicia, diputado, colgado en las listas de Primero Justicia, metido por Primero Justicia en las listas, diputado del 2015, Kiko Bautista, nunca fue una sesión, porque hasta para eso es irresponsable, iba Carlos Fernández de Televen, que uno lo tenía por un hombre serio con años en los medios de comunicación, a hablar de entendimiento nacional, o sea, estamos Daniel, a pico, en peligro, en pico de Zamuro, con el tema de la normalización, donde hasta la gente que uno pensaba que estaba del lado de uno, en la defensa del país, ha tomado la decisión de meterse en el sistema, Daniel, parece que no es en otra vía. No, Neomar, se metieron en el sistema, siempre estuvieron, nosotros nos hicimos lo activaron ahorita, no sé. Discúlpame, si tú, sí, es que, a mí no me gusta a veces decir ciertas cosas, porque entonces termina uno como pedante, ¿no? Claro. Y termina entonces uno como el que sí lo sabía o el iluminado, y a mí no me voy a poner en eso, pero yo no me he pasado 22 años revisando la realidad nacional y documentándola y leyendo lo que además otros documentan para que me vengan a decir hoy que los cameros y los cineros están recién llegando a normalizar sus relaciones con el régimen. O sea, uno no ha pasado todos estos años viviendo y viendo a Venezuela para que vengan y le digan a uno que hoy los escotet, los nogueroles, los former, los zuluaga et al han convivido con el chavismo. O sea, yo no estoy llegando hoy. El que esté llegando hoy, bueno, bienvenido, pero revisa, revisa lo que fueron los movimientos de capitales. Eso lo lo explica muy bien Franceschi porque lo vio en vivo en la campaña de San la Romero en el 98. Revisa lo que fueron los movimientos de los capitales para blindarse alrededor de Chávez y de su proyecto fuese cual fuese y apostarle todo a ese proyecto y cuántos han salido de ese proyecto. Se mantiene la misma gente. Los hermanos Gil Ramírez se montaron en ese proyecto como los primeros. Ojo, que es gente que ya se había montado en proyectos previos. Porque es gente que se montó en aquellas en aquellas jugadas políticas en las cuales un sector político quería imponerse frente al otro, quería financiar esa imposición y en tal sentido se buscaba a unos emergentes que le tuvieran rabia a los financiistas del otro bando para pagarles con su reposicionamiento la llegada al poder. La gran mayoría de esos empresarios que en el año 98 se cuadraron con el chavismo sin ninguna vergüenza habían formado parte de la conjura contra Carlos Andrés Pérez y habían sido parte especialísima, especialísima de la llegada de Rafael Caldera a la presidencia y de su pacto de gobernabilidad con Alfaro Ucero. Los Gil Ramírez eran adecos. Es gente que se ha cuadrado toda la vida, Daniel. Los Gil Ramírez eran adecos. Los Kaufman eran adecos. Estos muchachos hoy bolichicos notables de apellidos que hicieron sus padres y abuelos durante la democracia. Pregarse el poder y hacer crecer sus fortunas a la sombra del árbol de la guanábana cuarto republicana verde y blanca. Entonces no es nada nuevo. Cuando tú revisas los que estaban de primerito financiando al chavismo bueno, se fueron impunes. ¿Cuál juicio se le hizo a Luis Bayerilla al de Cabéndez? ¿Qué juicio se le hizo aquí a los que quebraron aerolíneas en quiebras fraudulentas de aerolíneas de bancos etcétera? ¿Cómo es eso que aquí se convirtieron en banqueros notables golpistas del 27 de noviembre del 92 y no pasó nada hasta quebraron los bancos y aquí se trocaron unos en banqueros y otros en operadores financieros? ¿Cómo es eso que aquí aquellos que saquearon al país en la crisis financiera del año 94 regresaron al país y hoy son operadores financieros del chavismo? Es decir, lo que estamos viendo no es otra cosa que Venezuela la Venezuela de los finales de los 70 en adelante en su etapa de putrefacción el chavismo es la putrefacción de esa Venezuela de esa gran Venezuela del 73 al 78 que en ese periodo lo que hizo fue metástasis como proyecto nacional y creyendo que la bonanza petrolera creyendo que la abundancia de dinero creyendo que la circulación de real y creyendo que ese dinero era infinito para pagar las cuentas de cada quien y los intereses de cada quien se iba a mantener de forma impertenta en el tiempo que tenemos hoy hoy tenemos a los venezolanos descubriendo la pobreza hoy tenemos a los venezolanos preguntándose cómo es eso como pregunta por aquí en nuestro chat en vivo exclusivo para suscriptores de nuestros planes mayores en Patreon o pregunta una pregunta que hace Joaquín Lombardi es que uno que vive afuera sobre todo los que viven en España que en el caso de Joaquín Lombardi dice tenemos que trabajar muy duro para llegar a fin de mes y todos los políticos que se generan de Venezuela de qué coño viven esto es una gran pregunta pregúntele a un venezolano que vive en España a un venezolano que vive en Madrid cuánto tiene que currar para pagar alquiler y para pagar la comida y para pagar las cuentas a fin de mes pregúntese a un venezolano que vive en Miami y después de eso compare usted el nivel de vida de la familia de Leopoldo López en Madrid y el nivel de vida de la familia de Juan Guayal de Miami entonces esto Neomar no es más y yo no quiero como te dije caer en la pedatería de yo lo sabía porque yo lo leí porque yo lo vi porque yo lo dije sino que es que estamos en el curso natural de la historia pero yo de alguna manera soy optimista precisamente por eso porque la historia no se está equivocando en su curso esto va a terminar en un quiebre esto va a terminar en una gran catástrofe para el país aquí al final de ese túnel esas luces que se ven al final del túnel eso no es eso no es fuego artificial eso es plomo lo que se ve al final del túnel porque van a terminar exterminados esas poco de ratas van a terminar exterminadas y borradas del mapa bajo la ira popular acumulada durante 50 años eso va a ocurrir porque esa es la historia corriendo su curso mira es ruptura o no es ruptura o sea el caso es que como diría Carrera Dama las cosas en la historia básicamente se evalúan desde dos perspectivas de la continuidad o la ruptura aquí la única solución la solución al final para una transición a la democracia es una vía rupturista póngale usted el apellido que usted quiera si usted quiere hablar de cosas por ejemplo vinculadas a la intervención extranjera bueno eso eso no está planteado ahorita pero bueno eso si usted quiere hablar de una insurrección popular dentro de Venezuela bueno ahorita parece que tampoco estuviese planteado pero eso si usted quiere hablar por ejemplo de un cambio de manos dentro del mundo militar venezolano eso no sabemos tampoco está planteado porque los militares parecen que están en su mejor hora con respecto al poder en Venezuela pero es eso o no es la cosa no es intermedia la cosa no es manual es de la transición a la democracia por ejemplos pretéritos que si el caso de Colonia que si el caso de España es eso o no es pero tú sabes una cosa que ya cuando nos tenemos que ir y de eso vamos a hablar entonces de la ñapa que es lo que estamos buscando aquí transición a qué estaba en riesgo la existencia como república de quienes se montaron las transiciones democráticas estamos hablando aquí de una nueva democracia o una nueva república yo concluyo mira yo concluyo yo concluyo diciéndote que hay vastos sectores de la vida nacional que parecen haber tomado la decisión yo no sé si por cansancio por conveniencia realmente es lo que lo que advierto como mayor motivación por conveniencia de pegarse del lado del chavismo y estoy hablando de que hay poca o nula oposición por ejemplo en el empresariado hay poca o nula disposición a oponerse en sectores de la vida nacional que deberían estarle haciendo oposición a este régimen y han decidido definitivamente metabolizarse con el sistema porque si es que ya no lo estaban como tú dices hay sectores que uno pensaba hasta ayer que tenían posiciones todavía adversas a la tiranía chavista y al día de hoy uno pone en duda ese pensamiento entonces eso es lo que estoy viendo en esta normalización a lo chavista en Venezuela o a lo madurista chavista tenemos que irnos pero agradecemos sobremanera a la gente que nos apoya en patreon patreon.com slash neoadolfo patreon.com slash del araefe la cuenta de daniel la mía allí nos pueden apoyar y con sus suscripciones seguimos haciendo estos contenidos para todos también en youtube sitio donde agradecemos las suscripciones al canal que ustedes hacen tanto al canal de daniel que van acá abajo cuando quede colgado en la descripción del video el enlace a la a la ñapa como al canal de este servidor gracias a nuestros anunciantes como todos los fines de semana vinostrum incondicional con nosotros y bienvenido sea public mercantil la publicación online que les permite a ustedes hacer el registro de su empresa sin tanto trámite y sin tanta complicación como habitualmente son las cosas en venezuela gracias puli mercantil y gracias a todos la próxima semana nos seguiremos viendo y nos vemos en la ñapa también ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina